Seguimos con la historia de Felipe. Hola, Felipe. Bienvenido. Qué emociona. Oye, hijo, ¿no? ¿Seguro que se alcanza a llegar para el vals de la quinceañera? Ahí se ve chulo el doncheto. Yo ahorita llevo a pedir unas enchiladas y una tan pequeña. Por el momento no estoy estudiando, pero le ayudo a mi mamá en su lonchera, donde preparamos las mejores gorditas y enchiladas de todo Texas. ¿Cómo se llega a ese punto de descubrir tu talento al dar una nota alta? Estaba en la taza del baño y lo más le di bien alto y salió la nota. La nota y algo más. La madre. Y bien, ya tengo talento, mucho talento, para ver si los puedo sorprender. ¡Hombre, güey! 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 ¡Multo, bonito! ¡Multo, bonito! ¡Multo, bonito! Trabajaba en una lonchera hasta hace poquito y mira cómo canta. Estaba yo con la piel de gallina y loncheto con el cuerpo de gallina, no se haga. No se haga. Cuando estaba sentado en esa taza, tenías mucho razón. Algo bueno. Algo muy bueno. Muy bien, mi pase. Gracias. Mi pase. Tienes mi pase también, Pepe. El mío también. Yo te voy a servir a ti unas enchiladas en lugar de tu amigo. ¡Ay, qué bonito! ¡Multo, bonito! Otro pase, Felipe, ¿ok? ¡Qué sorpresa que dio Felipe! Mi mamá lo ama, Don Cheto. ¡Pórenle pa' que llegue a la quinceañera, hijo, porque ya van a bailar el vals!